En esta oportunidad nos encontramos en el Zoológico El Jaguar justamente para hacer una inspección a este centro en mérito a una denuncia que se hizo mediante el Surfor, para lo cual también se pidió la presencia de diferentes autoridades, como es la Municipalidad, Defensa Civil, la Fiscalía de Medio Ambiente, como también la Policía de Medio Ambiente. Generalmente se está haciéndose esta inspección para verificar el acceso, si cuentan con planes de contingencia, este zoológico, que actualmente se encuentra en un proceso de cierre. Estamos ahorita haciendo la inspección para verificar si es que realmente cuenta con las condiciones para seguir recibiendo visitantes y también si es que cuentan con las condiciones para mantener a especímenes de fauna silvestre. Sí, se pudo evidenciar que el centro, por ejemplo, no cuenta con tópico, con un área de cuarentena, no cuenta con un área de nutrición en el cual se pueda preparar con los alimentos y si cuenta, por ejemplo, con el área de nutrición, no está en buenas condiciones sanitarias. Y también se ha podido observar que los ambientes se encuentran en muy mal estado, colindan con algunas viviendas cercanas que podrían ser, de repente, puntos focales donde podría ocasionarse la zoonosis o contagio de animales silvestres con humanos. Aproximadamente se tienen algo de 60 animales albergados en este centro, los cuales no se encuentran en buenas condiciones, a lo que se ha podido observar, pues han sido también mezclados algunos de ellos con animales domésticos, el cual no está permitido para este tipo de centros. Se está haciéndose todo este tipo de verificación del lugar para poder proceder con lo que es el cierre definitivo de este centro. En este punto podemos observar el tópico que se encuentra también en pésimas condiciones y sin indumentaria alguna. Ya las medicinas pasadas, con una suciedad increíble, que podemos observar un deshorro en total, incluso hasta platos descartables, que están por meses botados en esta zona. Vamos a ver ahí la fecha de vencimiento. El 3 de enero, febrero, marzo del 2022 y ya está vencido. El trabajo en sitios se ha realizado acá en el zoológico de Jaguar. Parte de lo que es internamente, referente a cada jaula, las condiciones de adecuación. Conjuntamente se ha visto que hay una situación depredable, por el hecho mismo que se ha visto acumulación de excremento, se ha visto acumulación de aguas contaminadas. No está muy distribuido los espacios estudio, por el cual no se puede llevar un adecuado mantenimiento de lo que es el proceso de limpieza. En este sector podemos observar pieles, que normalmente las anacondas mudan de piel cada cierto tiempo y podemos observar que aquí el personal del zoológico en Puerto Maldonado no habría realizado alguna capacitación, ya que estas se encuentran aquí dentro del agua y aparentemente por muchos meses. En un inicio se ha verificado que no cuenta con materiales de seguridad, tanto como extintores, luces de emergencia, señalizaciones de seguridad, tanto como el ingreso y la salida. Posterior a ello se han encontrado los sistemas eléctricos, los cableados, de manera expuesta para el tema ante un peligro de electroscursión y posterior a ello un peligro de incendio. Por lo que también se ha estado exhortando al administrado de que pueda subsanar de la manera posible, subsanar estas observaciones que se han verificado. Se ha podido verificar el estado de todos los recintos que albergan a los animales. Hemos visto presencia de animales domésticos que no estaban informados dentro del plan de manejo de la habilitación de este centro de cría. También hemos visto el deterioro en algunos recintos que puede llevar a una peligrosidad al visitante y al espécimen que habita cada espacio. Hemos visto también presencia de arácnidos también dentro de los recintos, falta de higiene, hemos visto de que algunos contaban con alimentación. También nos llamó la atención el poco espacio de circulación que hay para el público visitante, respetando todas las edades y necesidades de cada uno. No hay espacio de circulación de coches para bebés o de silla de ruedas. Hemos visto también que los techos de algunos recintos están ya viejos, mallas de calamina que necesitan un recambio y también la puerta de entrada y la puerta de salida no están debidamente señalizados. Posterior a esta visita, que ha sido con acompañamiento múltiple de diferentes instituciones que competen a la habilitación de este centro de cría, se va a elaborar un informe y sabemos que este centro de cría tenía un inicio de proceso de cierre en el cual reiteradas veces se le ha mencionado que necesitaba mejoras, edilicias y regularizar todo su tratamiento, sus informes anuales. Mismo ahora diferentes instituciones como SERFOR y OSINFOR están al tanto, están pidiendo diferentes requerimientos y esperamos que este centro de cría pueda responder acerca de esto. El estado de los especímenes lamentablemente no es favorable en alguno de los casos que se ha podido ver, hay otros especímenes que se necesita hacer chequeos médicos, no cuentan con un veterinario fijo ni tampoco un veterinario de cabecera especialista en fauna silvestre, lo cual no podemos saber a ciencia cierta el estado en el cual está, quizás algunos estén en estado crítico. Este centro de cría viene pasando unas épocas bastante difíciles. ¿Qué es lo que se te ha podido observar? Algunos requisitos que no se han cumplido todavía y que se tiene que insistir en cumplir. ¿En los 20 años todavía no tienen esos requisitos que exige la autoridad? No, actualmente por ejemplo no se exigía lo que era licencia de funcionamiento de la municipalidad, pero ahora sí, entonces se tiene que cumplir. ¿No cuentas con licencia ahorita? No, entonces eso es lo principal. ¿Y dentro de los ambientes también te han hecho alguna verificación? Sí, algunas observaciones que tengo que cumplir. ¿Cuáles se nos cuentan? Por ejemplo, las medidas del pasadizo, distanciamiento de seguridad para las personas que visitan. ¿No cuentas con eso? No, en algunos lados no está seguro. ¿Alguna recomendación que te ha dado el personal, el profesional? Sí, ajá, subsanar por ejemplo en cables eléctricos, también en tu bar y todo eso. ¿Estás consciente de que hay estas fallas? Sí, 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 hay carencias que tenemos que cumplir por el bien del público que viene. Y cuéntanos, posterior a esto, ¿cuál va a ser tu accionar como propietario? Cumplir formalmente, cumplir formalmente y para el bien de la atención al público y también cumplir con la norma legal que nos está pidiendo. ¿La observación del tópico? ¿No está funcionando el tópico? Sí, por ejemplo, también no tenemos un veterinario estable o formal que nos visite, entonces por eso está en este momento así. Y todo eso también se tiene que subsanar. ¡Gracias!